Yo no soy partidario de buscar medias naranjas a la hora de ser felices. Creo que lo idóneo es buscar naranjas enteras a la hora de tejer buenas relaciones. De hecho, para hacer un buen zumo de naranjas, me falta más de dos naranjas. Así que no es malo equivocarse, todo lo contrario. Lo terrible sería cometer errores sin aprender de ellos. Esta canción narra ese tipo de situaciones en las que, por concesiones amorosas, nos hemos metido en un agujero donde es difícil salir. Pero lejos de ser una canción triste, tiene un mensaje muy positivo porque cuando las cosas acaban quemándose, siempre tenemos la opción de resurgir como un fénix y volver a crecer, menos intentar que el amor solucione las cosas y más formarnos como personas y ser personas íntegras, naranjas, completas, para poder frotarnos con otras naranjas y conseguir lo que buscamos. No me quedan cabos sueltos, ni tristeza en los bolsillos, todito mi penada se fue contigo. y ya no me quedan cabos sueltas, ni ríndas sueltas, no me quedan descecidos. No me quedan descecidos. No me quedan descecidos, ni ríndas sueltas, el argumento de querernos to'a la vida y casi pierdo yo la mía. ¡Y ya! ¡Qué pena me da! Ya, 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 que te enamorás Pa' querernos a ratito, no me siento en esa silla Me queda grande tu oíta tu apatía Que por quererte y requerirte no fui dueño de mis días Sé muy bien por dónde queda la salida Y hoy, que no me sobran más momentos Olvidé furcir mi gota de izquierdo Si busco escudos para defenderte Por ahí se escapan y se van los dedos Queriendo imitar a todos tus gestos Bajo el agujero Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que no es tu culpa y te agradezco que no vinieras con mentiras Sanar ahora es cosita mía Sanar, es cosa mía Sanar, es cosa mía Y solo, solo mía Que tú te fuiste y yo lo acepto Y veo al fénix que se avecina No habrá huellas ni pretextos Cabeza y alma van unidad Tú me dejaste con los puestos Yo alzo la vista para arriba Gritaré a los cuatro vientos Que soy dueño, dueño de mi vida Porque hoy, que ya me sobran argumentos Olvide turcir mi costado izquierdo Si busco escudos para defenderte Por ahí se escapan y se van los dedos Queriendo imitar todos tus gestos Porque hoy, que ya me sobran argumentos Olvide turcir mi costado izquierdo Si busco escudos para defenderte Por ahí se escapan y se van los dedos Queriendo imitar todos tus gestos Por ahí se va a hablar